Yo compré una dame sana Ay, que el primero de mayo de San Felipe y Santiago Mato Cipriana se ve como un tor hijo del diablo Mato Cipriana se ve como un tor hijo del diablo Desde que yo vi la carne, yo le vi de que era güey Y el que no quiso comer, después que no tenía hambre Emisario que le mande, que se lo haga en un cocido Una abundancia de enreo, y el pelón que se comió Y cuando lo acudió, ay, Cipriana más te veo Y cuando lo acudió, ay, Cipriana más te veo ¡Oh, por eso me hay que güey tan abuso, tío! Y a la cumaná, y a la cumaná, y a la cumaná Y a la cumaná, y ella con la mano Y yo con los viejos, hola mi compadre Como está usted, como amanecido Muy bien que usted donde está mi haijao Y a usted lo ve, que bese la mano A la vieja merced, que bese la mano A la vieja merced, que yo la haga un santo Y ojey, 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 ojey Y ojey, ojey, ojey ¿Cómo está Cipriana? Esa es mi comadre, ya yo lo sé Y ojey, 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 ojey Adiós mi compadre, adiós su merced Lo mismo que usted, ojey, ojey Ojey, 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 ojey Ojey, 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 ojey Óigame, vale, que ve como es Uno tembrando a su conuco Y la guinea acabando con gay Ahí se oguine a su, ahí se oguine a su Ahí se oguine a su, ahí se oguine a su Eso no es así, nada que vagallo Hay que acabar con estos animales, pico, pero Ahí se oguine a su, ahí se oguine a su, ahí se oguine a su, ahí se oguine a su ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.